y sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chad continuamos esta historia de doom maternal donde ya llegamos aquí algo que se ve bien feíto mira nada más hay un un este holograma ahí están estos carnalitos aquí como que pues haciéndoles reverencia hay armas digo munición hay munición hay estos carnales que me los voy a tener que chingar en un punto por vida se viene algo feo pero vamos a ver demonios y para eso estamos aquí carambolas hola buenas tardes hola hola qué pasó a gray tengo que regresar bueno yo me regreso tranquilamente ya voy ya vieron está lleno asquerosamente de sangre yo digo que hay que pasar no aquí todo está bien tranquilo todo bien todo bien todo tranquilo no pasa nada ay espérense cabrón se me metió el diablo se me metió el diablo muchachos vértebra tengo un chingo de miedo ah caray 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 qué es eso super escopera oh yeah i want it i want it i want it so bad oh shit shit oh shit holy shit balls ah casi muero una reacción rápida rayos para acá se tiene que abrir no vértebra allá abajo se va a poner lo bueno vamos a ver muchachos si podemos sacar ya saben una ventajilla ahí pues ya me caí buenas hola hijo de los pinche las bolas blancas son demonios ambientales que deambulan por todo el mundo si les disparas salen despedidas y chocan contra otros demonios pues bueno ahí está vértebra vamos a tener que utilizarlos no espérense es que estos son muy castrosos ustedes muchachos muchachos aunque la hara ven aquí saben que no usado ahorita que me doy cuenta esto esto no lo he usado tiene ah pero el es que abril de cabrones pero se ooooh no se aspan 1 hijo no se aspan 1 a mi madre y el feo muchas bien asqueroso la mamá qué pasó qué pasó aquí esto fue muy horrible vértebra está chivo no 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 salta 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 que nadie te pegue y nadie te golpee váyanse al demonio todos aquí hijo de tu suelo cabrón no creo que me desesperé un poquito muchachos tengan esa paciencia ya saben que estos juegos no tienen tienen siempre nervioso al 257.4 por ciento es mucho es mucho muchachos sepan disculparme si de repente no cumplo sus expectativas a ver aguanta aguanta a no no es cierto no 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 seas mamón chingao es que estos wey nada más solitos me bajaron todo todo me bajaron estos wey solitos chingao ya se pueden calmar hijos de su madre ya se pueden calmar ellos son los nada más nada más ellos son los muchachos que jodido que jodido están estos weys vamos vámonos de una vez de una vez es que son castrosos pero como madre muchachos vea te veo ya no tengo suficiente apenas 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 pepe 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 andale andale hijo de tu madre hija o no se que chingao seas pero ahí está otro ahí está ven aquí ven aquí ven aquí ya nada más que buen chingadas venga venga perrino tranquilo hey muchacho hey amigo tranquilízate muere tú también cabrón eso es que ese wey hace rato como que si ganó mucho mi tensión y tuve que este que tranquilizarlo que tranquilizarme mejor dicho aunque no lo logré pero si estuvo cañoncito anda la osa oh mano no seas mamón no seas mamón oh hijo de macho venga cabrón venga cabrón ah me están quemando maldita sea oh malditos gorditos venga cabrón venga cabrón oh desmadrado en segundas esos wey no los quiero ni tocar ya vi ya está vientos si funcionó cómprate gordito gordito ay hijo de tu madre aguanta 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 gordito ¿dónde estás? muéstrate muestra tus carnes oh si a verte a verte a verte es que esa madre me quema mis nachitas ándale ándale perros ¿quién más? who else who else ah ya se acabó ah bueno a ver voy a voy ahí está bueno que tengo que matar a ese wey oh diablos uh infíltrate a la base de los sectarios de su madre y ahora más que bonito que mala onda para el que trapea muchachos porque si va a estar feo ahí se ve si va a gastar unas cuantas cosillas eh tengo que ir hacia allá entonces tengo que dar la vuelta por este ah a la baraja ya me estaba largando sin sin eso pero ¿cómo? ¿por arriba? no por abajo tampoco ábreme ábreme te lo ordeno soy el tipo de Doom dame las cosas hijo de su madre quiero, quiero pero no puedo solamente tengo una salida pero bueno ahorita regreso no te vayas otra vez voy a checar el mapa para ver don chingados ando otro mapa adquirido ¿cómo chingados veía el mapa? epa el demonio luego lo vemos que pedo a la madre oh 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 shit oh shit balls holy fucking shit ah 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 eso 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 yes my friend open the door for me no bueno vení otra vez con que están chingando ustedes eh ando viendo por todas tengo ojos en la espalda muchachos esta madre era para rifarme unos buenos cates ¿no? a ver creo que si venga si no me chinga si no me chinga por andar de jocoso eh esto es ay pérate pérate cabrón pérate pérate no 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 regresé en sí eso 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 chingale 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 encuentro secreto fallido ah que feo fallé asquerosamente les fallé muchachos les fallé pero tengo esto no se que sea pero tengo a ver vamos escupe ya mas rápido el escupe llamas tarda menos tiempo en recuperarse los demonios pesados y super pesados arden más tiempo ah ya con el escupe llamas ese atrás no salud por sea mientras estés al máximo salud todos los puestos requieren de salud esto ya lo había leído algo antes y me había decidido por el ataque a ver pues supongo que este vamos a ver está bien está bien tendré que usar más esa madre la neta se me ha olvidado mucho usar esa cosa ya vi que es de gran importancia pero así como que me ha valido madre eh la verdad discúlpenme ay atraveso es el demonio aparte me chingaste toda mi munición así que no gracias hola buenas buenas aquí hay algo pesado muchacha aquí hay algo pesado supongo porque me están preparando para todo esto está cerrado aquí está cerrado acá está abierto venga ah ah mira nada más también se puede por arriba vamos a ver podré llegar oh 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 shit me golpeó muy feo mi carita a ver puedo de este lado muchachos quien sea que sea eso pero ah malditos de este lado no se puede ah ya sé tengo que dar la vuelta tengo que dar la vuelta no se preocupen vamos a ver creo y ahora oh oh shit que idiota si no puedo de este lado un ratito nada más aguanten nada más aguanten necesito esa para mí no sé si hay algo o si solamente creo que nada más fue ñale si muchachos que vámonos ya al demonio a ver bueno de hecho tengo que ah caray ah caray ayúdenme necesito algo aquí que tranza oh ya que se abrió que se abrió ah va 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 hijo de tu madre tengo bien poquito pinche corre 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 no ma va bien lenta esta chingadera va lentísimo lentísimo como demonios no sé que estoy haciendo honestamente tengo bastante bastante miedo ojalá a ver puedo bajar sí 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 creo que sí a ver si no me muero a ver bajemos bajan si no me muero muchachos sí a webs a webs no espérate 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 mijo es que también disparas como de a mil hijo de tu madre dame tu vida dame tu vida asqueroso asquerosa criatura mami bajó como mil este cabrón ah hola como estás amigo dame esa monedota que cargas gracias gracias amigo deseame suerte porque la necesitaré allá voy venga eso no no que a ver espera espera que tengo que chingados hacer wey a ver a ver a ver esa madre se abre después supongo que tengo que dispararle aquí va ay 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 estos cabrones futuristas que se la pasan poniendo acertijos como si nada no que les cuesta poner una chingada palanquita que les cuesta por un botón de ya abierto vámonos ya para que tanta pinche jalada pero pues no se muchachos no se la neta no se que esta pasando en realidad no se que chingados hacer este wey a ver que pasa se abre esta puerta nada mas y esta vamos a una pausa comercial y regresamos cuando pueda deducir esta porquería como saldrá de esta chat lo averiguaremos en un momento pero antes aprovechando la pausa vamos a su sección favorita de saludando a los fans esta semana un saludo muy grande para 0x dark 72 y eso fue todo en su sección saludando a los fans regresamos los micrófonos contigo chat listo ya regresamos de esta pausa de esta agradable pausa en la que nos dimos cuenta que diablos teníamos que hacer pero ya está deducido es que no ponemos atención muchachos no ponemos atención mira ahí va ahí ahí está maestro volador chingao como no como no ya vieron muchachos sencillo sencillo fácil sencillo todo relax todo relax ya estamos del otro lado a la madre es que cochinadas ustedes no se vale ustedes no juegan chingao no seas pendejo no seas pendejo no seas pendejo ven aquí ven aquí eso aquí piensa piensa el demonio aquí piensa el demonio vale chicas madre vale chicas madre vale chicas madre vale chicas chingadera vale ven aquí ven aquí a la madre uy por poco uff vértebra con esto es que wow es realmente una una pinche nerviosismo muchachos pero épico 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 nada más que hay de ese lado por ahí llegué no verdad a ver vamos ah es el otro lado simplemente si si no hay nada o si a ver ah no no por ahí bajamos por ahí llegamos supongo hay una pilita ahorita vamos a ver como recuperarla por arriba no hay nada todo bien a ver vértebra estoy estoy moviendo muchachos está horrible todo esto pero bueno vamos a ver por ahí vi a alguien escondido ahí de repente como que me sonó a ver otra vez a la madre esto va a ser digno de cirquero muchachos uy voy 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 opa eso directo de aquí al circo muchachos un ratito ahí para para impresionar a las masas no tengo munición muchachos no tengo munición caramba ah caray siempre chequen sus alrededores es un consejo que les doy muchachos siempre chequen sus alrededores venga que es esto claro que si quien sabe que hace pero supongo que duele ah caray oh la dama de hierro muchachos oh por dios estamos haciendo un una especie de monstruo de criatura de frankenstein somos acaso victor frankenstein oh mi dios cambiamos almas o que chingas oh utilízalo para recuperar tus pertenencias oh rayos manta impulsado mouse 2 para ascender volando con el propulsor ah ok 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 para actuar el post quemador y esquivar oh mi dios rayo hola que paso como estan buenas eh como andamos bien oye espérate si soy soy de ustedes cabron que chinga poco no sirvió mi poco no sirvió mi mi camuflaje perros o ustedes sienten mi hijos de su madre ustedes acaso sienten mi este mi presencia pueden leer mis pensamientos no gordito gordito tu y yo somos compadres te acuerdas te acuerdas amigo viviamos juntos eras mi rumi me hiciste matar me hiciste matar vale vamonos vamonos vertebra vertebra cosita mucho bolita órale tu que vienes tu que vienes o eres un esquivador profesional gordito te dije oye no se vale cuando eres cuando somos enemigos este cabron lanza los este los proyectiles guiados cabron este otro otro de esos cabrones aguanten aguanten toma toma papu ya te vi en tu madre hijo ya te vi en tu madre ya te vi en tu madre para que chingas vienes otra vez ah mi gemelo este es un duelo de de familia vale voy por acá voy por abajo porque ahora ya llegaron los primos ya llegaron los primos órale órale sáquese sáquese uno bonito eso quién más eso demonios voy a usar uno de ellos para conseguir lo que quiero mira nada más mira nada más qué conveniente eso a ver de ahí llegué creo vamos a ver qué más hay vamos a explorar ahorita que podemos volar así chido vamos 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 no por acá no creo que ya me salía investiguemos un poquito mira nada más es que cuando más vamos a volver a ser uno de estos es lo chido es lo chido mira nada más como vuelo ay cabrón se me acabó el combustible ay ay se reinicia se reinicia quién llora quién llora ah soy yo mismo jeje quiero ir allá quiero ir allá no no llego bueno ya ya se acabó la exploración vamos vamos de regreso a casa mira qué bonito fue ser uno de esos que no me gustó que 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 me atacaran chichos es que yo soy su ya nada más un máster me veo ahí yo era de los suyos señor tenga señor claro por esta mira su carita así como venga don le ayudo qué tranza claro hola te puedo perdonar la vida es que me vendría muy bien pero siento que si me volteo te vas a revelar a ver ah no ya le perdoné la vida le hubiera destruido maldita sea ya ni modo ya ni modo así es esto la super escopeta es una arma cuerpo a cuerpo devastadora que cuenta con un gancho carnicero con modificación anda la osa a ver gancho carnicero esa está diablos diablos esto se ve muy feo vamos a romper estas cosas diablos no 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 aguanta 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 que bueno que me di cuenta que esto es poquito a poquito acá está no hay que abrir todas en chinga porque si ah despendicié una bala con eso bueno aquí hay muchas aquí hay muchas vamonos pasito pasito no hay no hay فيce aquí. ¿Y qué tenemos en la cortina? ¡Número tres! ¡Aste, güey! ¡Ojo! Aguanta, aguanta, aguanta. Ven, ven, muchachos. ¡Órale, perro! ¡Órale, otra también! ¡Y adiós, Nicanor! Ahí se terminó. Ahí se terminó el valiente John. Vierte, bro. ¿Cuánto? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Les digo que yo ando, pero al full, muchachos. ¡Al full! ¡Aquí, tío! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Aguanta, aguanta, ¡aguanta, aguanta! ¡Ay, qué madre! Dame vidita porque ya me ando muriendo. ¡Uf! ¡Veamos, muchacho! Ven aquí. ¡Ay, qué idiota! ¡Había hecho con la sierra, qué tonto! Había otro por acá, ¿no? Esperen, esperen. Vamos a llenar un poquito de balitas. Un poquito de esta cosa. Parece show de cocina. ¡Y un poquito de esto! ¡Claro que sí! ¡Bum! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Esperen, 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 esperen. Es que no quiero gastar tanto en estos güeyes porque son gastrosos. Y la mayoría son nachafés. Ahí está. Vamos a irnos más de esta cosa. Ahí tenemos. ¿Y qué tenemos en la catafixia número uno? Gracias, señora Aguilera. Vamos a ver qué tenemos. ¡Claro que sí! Y tenemos ¡Una bolita! Se la lleva usted a casa totalmente equipada la bolita. Vámonos. Bueno, ya no tiene un ojo, pero estaba equipada. Que no, que no... Que no traten de aquí engañarnos. Así que tenemos en la catafixia número dos. ¡Bum! ¡Un auto! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Un pinche gordo! ¡Ay, güey! Aguanta, 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 aguanta. ¡Ay, pinche, guay! ¡Ay, güey! ¡Pero si no tengo la... ¿Qué me dijo que la cabé? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Me estoy muriendo! Todo... Todo el norte. ¡Me estoy muriendo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Está vida, me está vida! ¡Ah, la madre! Y munición también, mano. La munición está ahí atrás. Vértebra. ¡Ah, la madre, muchachos! Y eso que voy poquito a poquito imagínate que se te hubiera alucinado abrir todo. ¡No, man! Aquí tendría un pinche zoológico, muchachos. Zoológico asqueroso. ¡Ah, mira! Este es de premio. ¡Esta era la buena, muchachos! ¡La número tres! ¡Oh! ¡Explotó, querido! ¡Esa era la buena, la número tres! Vamos a ver el premio gordo. ¡Oh, literal! ¡Pinche chingaderotas! ¿Qué es eso, madre? ¿Qué es eso, madre? ¡Oh, cabrón! ¡Vale! ¡Oh, cabrón! Yo fui uno... Yo sé cómo piensas, cabrón. Yo sé cómo piensas. Ahí estás. ¿Qué onda? ¿Me extrañabas o qué? ¡No, no, no! ¡Y tú para atrás! ¡Qué madre! ¡Vale! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Hace me canseada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Diablos! No les voy a negar, muchachos. Me la estoy pasando bien. El problema es que sí está muy perra esta onda, ¿eh? Sí está muy perra. Ya vimos que la escopeta está chida. Atención, personal sectario de la base. Destruyan a las leyes. ¡Ah! ¡Rayos! Pero sí. Tienes hijos de su madre. ¡Oh, no, no, pendejo! ¡Pérate, no! ¡No te claves con ellos! ¡No te claves ahorita con ellos, güey! ¡No, sea su amor! Está chido. ¡Es mal que me den cosas! ¡Ah, la madre! ¡Diablos! ¡Ah, la madre! ¡No, espérense! ¡Espérense! ¡Aguántale! ¡Madre chingao! ¡Eso! ¡No me vañitas! ¡Eso me hace falta de todo, muchachos! ¡Mierda, bravo! Ese güey falleció bien feo. ¡Aguántale, aguántale, aguántale! ¡Aguántale, aguántale! ¡Ay, qué ataque, qué ataque! ¡Uy! ¡San madre! ¡Me rebanó las pestañas! ¡A ver! ¡Ay, apenitas, apenitas! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Siempre vean a los lados, muchachos! ¡Siempre vean a los lados! ¡Ah, caray! Se viene algo pesado y ya nos estamos alargando un poquito. Así es que, con estas achotas aquí cayendo bien asquerosamente, cual verdugo, ¡vamos a despedir este capítulo! ¡Ah, The Doom Eternal! Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo te gustó. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Bye!